Hola chicos y chicas, soy Sandy y hoy día les traigo la reseña de la nueva colección de Kylie Cosmetic que es este de aquí, les traigo la reseña y les traigo tres tutoriales de tres diferentes looks así que bueno, vamos a empezar y bueno chicos y chicas, vamos primero con la paleta de sombra, como les comenté ya he hecho dos looks, así que no es que fuera mi primera impresión pero si les puedo dar una reseña completa porque con los tres looks he usado todos los colores y creo que les puedo dar mi opinión sobre esta paleta bueno, primero vamos a lo que no me gusta de la paleta es una paleta chiquita, compacta, ok me gusta claro que venga un espejo pero lo que no me gustó es el tamaño del espejo creo que está bonito el diseño pero me hubiese gustado que sea más grandecito el espejo porque como personas como yo que la vista no tenemos muy bien que digamos tengo que hacer, tengo que ponerlo hasta acá, hasta acá para poder verlo y es por eso que se me hizo un poco difícil de hacer los tutoriales porque quería usar el espejo esa es una de las cosas que no me gustó vamos por los productos de lo que no me gustó de los productos es un poquito polvosa pero es algo que nosotros podemos controlar no es nada malo una sombra polvosa porque es fácil de difuminar eso sí, te facilita para difuminar entonces lo que podemos hacer es la base aplicamos después que hayamos terminado de maquillar el ojo eso es lo que podemos hacer ahora, para algunas personas puede ser que este tipo de sombras, estas cremosas he escuchado en otras marcas algunas amistades me dijeron que se les hacía difícil usar estas de sombras cremosas en mi opinión con una brocha así normal esas sombras no van a pegar y con el dedo más se queda el producto de tu dedo entonces que podemos usar unas brochas de estas que es de silicona de esta es la que yo uso esto yo lo compré en serie que viene a ser una tienda del dólar pero ustedes lo pueden encontrar en aliexpress o ebay y esas tiendas en amazon me imagino que también deben tener así que ustedes pueden encontrar con esto pueden aplicar ahora para aplicar no lo arrastren hagan tap 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 como dicen tap 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 o sea toquecitos es mejor que lo hagas y si vas a arrastrar a penitas porque si no se te va todo así que otra cosa que también tienes que tener cuidado es esta de este tipo de sombras es no aplicar mucho cantidad porque se hace como que como se puede decir como que se acumula mucho el producto así que de a penitas a penitas es mejor aplicarlo no la verdad que los colores están muy bonitos ahora vamos en lo que me ha gustado de la paleta normalmente los colores como este moradito como este de aquí en otras marcas me ha pasado que me quedaba manchadosa ya me había quitado el maquillaje pero aún tenía la sombra en este no me pasó se me hace muy raro porque normalmente me pasa con estos con estos colores de sombras y con este no me pasó eso es lo que me gustó de esta de esta paleta ahora la verdad que me ha gustado esta sombra está muy bonita no puedo comparar las otras paletas de Kylie porque no lo tengo pero la verdad que me ha gustado mucho la textura son sombras que no es nada nuevo que digamos porque en otras marcas lo podemos encontrar como Huda o otras lluvias y otras más ¿no? entonces no es nada nuevo pero si es muy bonito los colores están bellísimos y completos la verdad que a mi si me ha gustado pueden hacer de diferentes looks como pueden ver no sé si ahorita lo van a ver o ya lo han visto eso es lo que me ha gustado mucho de esta paletita aparte que está chiquitita y muy bueno para llevarte de viaje ¿sí? ¿por qué no? es una colección que ya no lo están vendiendo ojalá que salga de nuevo porque comparación de las otras paletas que tiene Kylie está económica bueno esta colección es económica dentro de lo que es de Kylie por lo que es una edición pequeña los labiales el set del labial también son chiquitos y es por eso que me costó menos de lo normal así que bueno a mi si me gustó me encantó la paleta vamos con estos productos primero iremos con el rubor la verdad que pues es un rubor muy bonito yo no sé usar colores rosa pero pues si si me ha ido muy bien está muy bonito la verdad que a mí no me llaman la atención mucho los rubores y es por eso que siempre uso algunos algunas marcas algunos colores que tengo no tengo muchos rubores porque la verdad que no me llaman la atención mucho no soy de usar uno y otro y pues que les puedo contar es un rubor normal no es algo especial no tiene algo como que diferencia en otras marcas es un rubor bonito y muy fácil de trabajar la verdad que el de rubores no tengo mucha cosa que comparar ¿no? es un rubor bonito y normal no 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 es nada ni mal ni como que buenísimo no es algo un rubor normal disculpen pero así soy franca es un rubor normal el color está bonito nada más ahora vamos con esos dos productos primero voy con este de aquí el bronce este de aquí para hacer contorno me encantó creo que el tono es lo que me gustó y su forma de trabajar a mí me gustan los bronce que pueda usar día a día y también poder usarlo para un video así de maquillaje claro que es muy bueno que el producto sea que tenga una buena pigmentación pero tampoco no me avanzó algo tan dramático porque mi estilo no es tan dramático a pesar que ahorita tengo un look dramático pero para el día a día no lo uso no es necesario pero este producto la verdad que me gustó el color y la forma que trabaja porque puedes hacer un contorno natural casi natural digamos y no se ve nada ahora si quieres más color le echas más y fácilmente trabaja no es nada difícil a mí me estaba gustando mucho el contorno de crema de Fuda y después ya que me compré el de Kim me gustó el de Kim pero ahora con este de Kylie la verdad que me encantó más que nada porque como pueden ver el contorno de la nariz no se ve nada raro a veces me pasaba como que el color no combinaba bien con mi tono de piel se veía algo raro se me hacía difícil poder difuminar tenía que poner polvo para para nivelar algo así pero la verdad que se me hizo muy fácil el poder trabajar con este producto y es por eso que me gusta y lo puedo recomendar para personas que recién están empezando con lo que es maquillaje y contorno y eso la verdad que me encantó me encantó ahora hablemos de este producto de lo que es maquillaje a mi lo que me encanta es el highlight el iluminador amé este iluminador no pensé que este producto este producto de Kylie sea tan bueno la verdad que me encantó me encantó miren esto o sea es bellísimo el color está justo para mi tono de piel pues hace poco compré el de NABLA y ese era mi favorito del enero la verdad que lo amo ese pero este este llegó y la verdad que wow wow me gustaría usar otros colores de sus iluminadores la verdad que me encantó lo recomiendo me encantó de verdad está muy muy bonito muy bonito vamos con los labiales de este set ha salido tres colores este es el color que pensé que me iba a combinar con diferentes looks porque los otros colores como que no no era mi estilo y pues la verdad la verdad la verdad que este este color no me gusta mucho pero lo puedo usar con otros looks con el look de hoy ya no era así que cambié de labial pero la verdad que está muy bueno porque es chiquitito es fácil para poder llevártelo en tu cartera lo que sí tenemos que tener cuidado es que reseca mucho si tienes reseco tu labio tienes que hidratarlo bien y hasta exfoliarlo para que te quede bien este labial porque es totalmente mate y si entra en las líneas entra así que tienes que tener cuidado con ese producto pero es muy bueno me encantó y bueno solo el color pero ya lo voy a tener si lo estaré usando y pues el lápiz de Kylie a mí me encanta el lápiz de Kylie solo que sí tenemos que tener cuidado porque por ejemplo el mío se salía lo de aquí se salía lo de adentro se salía fácil así que hay que tener eso de cuidado pero la verdad que me gusta mucho porque es muy cremoso y trabaja muy bien así que me gusta esa edición porque es chiquito y no es tan costoso como los otros productos así que la verdad que me ha gustado mucho y debería de poner más de esos unos así chiquitos porque a veces no usamos todo el labial por comprar otros productos así que estaría muy bueno que siga sacando de esos tipos de labiales ahora por último vamos a hablar por el labial de Kylie este lo compré francamente porque estaba de oferta y la verdad que me gustó o sea es cremoso muy bonito el color también muy bonito y pues que les puedo decir no es nada que sea que nada en especial pero si estuvo muy bonito no es nada pegajoso porque no me gustan los labiales pegajosos y pues que les puedo decir es un labial normal no es nada como que wow pero si lo estaré usando si me gustó ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te voy a mostrar mi primera impresión de estos tres productos. Ahorita ya terminé lo que es el baking, aún tengo un poco blanco por aquí, pero eso ya lo voy a arreglar después haciendo el contorno y todo eso, ¿no? Eso se puede arreglar. Así que vamos con mi primera impresión de estos tres productos. En el bronce compré el color Kaki, bueno, acá le decimos Kaki. Tenía otro color Kaki, tenía otro color que yo quería, pero estaba agotado y es por eso que compré este de aquí. Y últimamente estoy usando el de la hermana Kim Kardashian. Y pues este es en el color light y últimamente estoy usando este. Los dos looks anteriores que hice, con esta misma paleta estoy usando este de aquí. Pues me gusta mucho, pero es un poco gris. Y depende cómo lo uses, eso depende con qué tono de piel tengas. Eso depende mucho, así que ustedes tienen que guiarse con el tono de su piel. Y dependiendo de eso es diferente el color que tú vas a elegir. En este caso, pues este color me gusta, me encanta. Pero hay veces que no le va mucho con las bases que yo utilizo. O hay que tener mucho cuidado con estos colores porque también puede quedar un poquito sucio. Entonces hay ocasiones que combino con este de aquí. Ahora este de aquí, como pueden ver, es un poquito más claro y no es tan gris. Como que es una combinación entre estos dos, pero más claro. Así que vamos a ver cómo me queda este de aquí. Parece que este tono me va a gustar. Así que no sé qué broche voy a usar. Creo que voy a usar este de acá. Esta es la paleta de e.l.f. Y este bronce me encanta. Como pueden ver, uso mucho este de aquí. Se parece un poco al tono, ¿no? Se parece un poco... No es tan oscuro como el otro, ¿no? Se parece un poco, pero este es más anaranjado. Creo que sí. No sé. ¿Qué dicen ustedes? La verdad es que este me encanta. Continuemos. La verdad es que me gusta porque puedes nivelar el tono. Y este está muy bueno. No está tan... ¿Cómo se puede decir? No es tan oscuro. Y para mi tono de piel, la verdad es que me está gustando mucho. Para personas que recién están empezando con lo que es esto del contorno. Con lo que es maquillaje. A lo mejor le sea muy útil. Porque ahorita estoy pasando y pasando y pasando. Poniendo más producto, más producto. Y es algo muy natural. No sé si es por el color. Pero me gusta mucho. Porque aparte de eso, no se hace parches. Hay algunos que se hacen parches. Eso también dependiendo si tú has hecho el contorno. Cómo has trabajado la base y todo. Pero me gusta mucho. A ver, Raquel. A mí me está gustando mucho. Este tono está muy bueno. Porque lo puedes usar... Si es que te gusta hacer contorno para el diario. Pues está bueno. Ahora quiero ver cómo me queda lo que es la nariz. Porque eso también depende mucho del tono que tú uses. Al menos a mí. Yo no puedo usar colores tan... Naranjados acá. Porque se queda... Queda una nariz media rara. Y es por eso que me gustan los tonos grises. Para lo que es la nariz. No se si es por el tono que yo haya elegido. Pero la verdad que... es muy fácil en trabajar con este bronzer me gusta mucho no queda nada ni parchoso la verdad que me gusta ese color ya ok vamos con el rubor este es de la colección y solo es un color que había lanzado así que compré este es rosadito vamos a ver no soy de usar tanto rosadito no soy de usar rosadito vamos a ver si me queda yo creo que se me va a quedar por el color de los ojos así que vamos a ver brocha estaré usando esta de DuColor una grandotota vamos a ver la verdad que estoy muy asombrada porque no es nada llamativo y como les digo nunca es muy o sea no te deja parche eso es lo que me llama la atención y bueno aquí se viene lo que me encanta el iluminador y pues la verdad que no sabía que color comprar entonces compré este este de aquí la verdad que wow la verdad que wow o sea esto me va a quedar muy bien para mi tono de piel porque lo he visto bajo el sol y la verdad que me encantó va a estar viendo ya vieron ustedes a lo mejor ya lo vieron el swatch la verdad que me encantó estaré usando la brocha de Morphin de MM504 este estaré usando wow wow ya oh 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 miren este glow como le dicen wow 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 les cuento la iluminación de ahorita que tengo no es que me ceden no es que me está dando en la cara así directamente eh saqué lo que es esto la tela que tiene es de un de una de mis luz que son así de box que de caja lo saqué y los focos ahorita está eh dando hacia la pared y esa luz como que viene a mi no o sea no es que tenga una luz directamente en mi cara y si tengo el aro aquí es un aro grande pero está hacia está lejos un poco lejos de mi como un metro más o menos o menos un metro más o menos si un metro más o menos y no es que me esté dando la luz eh a mi en este lugar justo a mi alrededor en si no es que esté dando aquí mismo a mi me encanta el iluminador pero no suele ponerme mucho ¿no? y es por eso que en mis videos casi no se nota pero miren esto wow me encantó pero hay que tener cuidado para el día a día porque tiene una comentación que wow me encantó y con esta rocha buenísimo wow 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 muy ¡Suscríbete al canal! La verdad que no espere tanto. ¡Miren esto! ¡Wow! O sea, me encanta, me fascina. No pensé que el producto de Kylie me iba a gustar tanto. ¡Miren qué bonito! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Wow! Y yo que tengo la... Me encanta usar lo que es esto, base mate. Y cuando tienes una base mate, no tienes luz. Tú tienes que ponerte un iluminador para que tenga luz. Y miren esto. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Vamos! 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 ¡Súper chiquito como pueden ver! Es muy bonito. La verdad que es muy bonito. Es un color que la verdad que no me gusta. No, no... Como que... Los colores... Así de naranja no me gustan. Pero... Que creo que con este lúquo no va. Yo creo que con este lúquo no va. De no tener uno que le toca la palabra. Creo que si este lúquo no va. En realidad, me gusta. Es un color que a la gente puso. Cuando me trajo el ojínos de color, me gusta. Tengo que cambiar del labial porque... Este no creo con este... Con este lúquo. y bueno chicos díganme a ustedes que look les gustó en esta ocasión les traje tres looks diferentes como les digo con esta paleta pueden hacer de diferentes looks lo malo es que está agotada ojalá que saquen de nuevo o que lo dejen como un producto como los otros productos ojalá que sí pero lo dudo la verdad que pues bueno lo que sí les puedo decir es que sus hombros no son nada malo y lo que sí recomiendo es su highlight su iluminador y entonces eso es lo que sí o sí les recomiendo y bueno chicos y chicas ojalá que les haya gustado este video si te ha gustado este video déjame tu like y bueno si tienen alguna petición pues déjenmelo en los comentarios así yo estaré haciendo los videos que a ustedes les gustaría bueno muchas gracias por ver este video ojalá que otro día te pueda ver por aquí bueno bye 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 Gracias por ver el video.